A continuación vamos a ver un video sobre la recepción de vacunas en nuestro país. Adelante, por favor. Durante esta semana que concluye, México recibió 2.810.840 vacunas envasadas para continuar con la vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Los días 28, 29 y 30 de abril arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez cinco embarques con biológicos de dos farmacéuticas. En cuatro vuelos distintos del miércoles al viernes llegaron al país 2.010.840 dosis envasadas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, que tiene su sede principal en Bruselas, Bélgica. También este jueves 29 de abril llegó un embarque procedente de Moscú, Rusia, que hizo una escala en Ámsterdam, Holanda, con 800.000 vacunas envasadas de Sputnik V desarrolladas por el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya. Desde el 23 de diciembre de 2020, México ha recibido 22.289.565 dosis envasadas de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, CanSino Biologics, Sinovac y del Centro Gamaleya. Estos nuevos biológicos recibidos permiten continuar con la Estrategia Nacional de Vacunación para combatir el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 en México. Como se recordará, el día martes 27 de abril, la Secretaría de Salud inició en la plataforma mivacuna.salud.gov.mx el registro de personas de entre 50 y 59 años de edad, quienes en los próximos días serán convocadas para recibir la dosis que contribuirá a su inmunización contra la COVID-19.